Viejas rencillas hacen que un hombre identificado como Salvador Tellez lesione con un objeto de metal a don Gabriel Huertas de 53 años. El hecho sucedió de la terminal de la ruta 104, una cuadra arriba, en el populoso barrio Jallalía. Estaba recogiendo esa clara y yo ya iba de viaje. Cuando él va ahí, cuando yo ya agarro mi saco, me lo echo a Tuto, él va ahí con unos cines ahí, pero yo no miro que la patichancho la llevaba por debajo, ¿ya me entiendes? Cuando él lleva un tubito así en la mano y él busca cómo molestarme, cuando él se regresa, viene con un tubito, entonces está buscando, como él es grande, es recio, es chiquito, pero es recio, yo soy una cacreco. Entonces, mire, cuando yo, él tira el cinc y saca la patichancho, cuando él saca la patichancho inmediatamente me va a dar a la cabeza. Según declaraciones del afectado, el pleito viene por un terreno con su vecino, ya que en años atrás construyó una casa y desde entonces comenzó la contienda. Hasta el lugar llegó una ambulancia a la Cruz Roja Nicaragüense, quienes asistieron al señor y lo trasladaron a un centro hospitalario. La condición de Dele es meramente estable, no es una condición pues donde él vaya a tener riesgo de perder la vida, pero según él refiere, le dieron con un objeto de metal llamado patichancho, lo cual provocó una herida cortopunzante y a la vez fracturó el húmero. Va a ser trasladado al hospital este Fernando de Lefay. Con imágenes de Francisco Espinoza en Crónica TN8, Selena Cruz.